¡Suscríbete al canal! 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 era muy depresivo y escuchaba panda pero no era en una fase dice yo era antes de que se volviera popular ahora todos piensan que soy emo por moda o sea esto sí era una mamada ya retrospectivas y el vato oficial o es que así liberas los sentimientos yo voy a ver en esta época era de wey no seas puto pero ahora que ya somos personas decentes es como no wey háblalo con alguien no es mamón ustedes si tuvieran a compañeros que se cortaban las cortes cortaban los y así traían su pleco su peinado acá su trajecito morado y bueno pero yo sí estuve en una banda de música emo y si tocaba rolas de maquímica román y todo eso era el rarito que todos los demás así con sus cabellos porque yo llegamos a tocar como tres veces en algún lado iba con una máscara de hombre lobo era furro antes de que fuera popular javier a furro antes del furro por javi como ser como ser un furro de tu libro cuando seamos famosos porque ya cuando hay un youtuber y es famoso saca libro no wey no mames bueno así sí es lo que haces pero no mames de qué chingados vamos a hablar de pues de 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 cómo cómo es el cómic protagonista así mero sí porque es que cuando lleva la secundaria como morro pendejo de primera secundaria wey bien impresionable iba a todos minutos yo este nuevo vídeo del anticristo wey sí hijo y que le he hecho contra los nerds wey contra los simbos y contra los otakus wey y por eso wey como yo estaba en un grupo muy chiquito y nunca me tienen esos pedos wey la neta porque era como de no son los raritos wey no la neta que fue un desperdicio wey porque mi primera banda fue con los bastos hemos de mi escuela wey eran a toda madre wey yo por pendejo no les hablaba bien por esos pensamientos pendejos wey y yo termino siendo el pinche otaku más otaku de la vida wey entonces valió madres o sea pudiese haber hecho algo algo pero y bueno de hecho yo me metí al anime porque este la morra que me movía el tapete wey cuando la conocí fue lo primero que me me gustó a mí no me gustan esas mamadas que es eso dice a mí sí me gusta ver si quieres ponte a ver bleach me lo dio y si me latió no manches dicen que ese anime terminó mal no o sea no él no estaba tan chido no de hecho yo me arrepiento de haber visto a bleach y no haber visto naruto es que en esa época eran como los tres animes que todo el mundo veía o sea si o veías naruto o veías bleach o veías lo que veas one piece y one piece es era fácil wey porque habían como tiene episodios y quién diría que ahora ya van como cuántos capítulos un chingo no se cae un chingamadral wey entonces ya como no no hay güey de la nada que que aguanta qué curioso qué curioso qué curioso que david y mario no estaban y mario y mario regreso así súper súper este empatado aquí está pasando qué está pasando y de ahí y de ahí pero tampoco tengo dudas pero de ese fútbol que la audiencia ellos están en su pedo vamos a darnos unos besos detrás del escenario porque obviamente esto está haciendo en vivo señores y de hecho si está pasando eso es esto por las máscaras pero si está pasando todo eso es como que yo no alcanzo a ver al pequeñitito pero está bien chingón estoy llorando creo que está bien chingón a la imagen güey o ha sido cual ha sido el anime que mal nos ha marcado no pues es que no lo sepa por ejemplo a mí tal tal vez dragon ball a mí bueno bueno si dragon ball y digimon pero el que más como decirlo el que podrían volverlo a ver sin importar que así que estuviera así ahorita de unas cosas es como verías otra vez todo dragon ball te aventarías todo naruto de nuevo bueno es que david lo está viendo no lo sé tú mario que que anime volvería a saber a mí me encantaría porque me echaron naruto pero si me relleno estaré chido a mí me 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 ahorita que pasó pasaron el vídeo este de anime de kobe que está bien chido me puse a ver todos los openings de naruto de así desde morrito hasta chico de y nada mames hasta chico de hasta chico de trajo recuerdos de la prepa y me trajo recuerdos de la prepa de la universidad del trabajo o sea mario se puede hasta el trabajo todo el naruto era su equivalente a su columpio de mario ira ya oficialmente se murió en 2009 yo iba en la universidad 11 11 años en su día y no la universidad es cuando se acabó todo naruto yo me acuerdo si pude no se murió a todos mis amigos estaban de huella se acabó naruto boruto acabó en 2017 no si yo me grabé en el 2017 pues hace poquito y por eso hace poquito no 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 mames eh ese es que ese coliflor está bien chingón 11 11 años en su día y no y no lo hizo yo cuando iba a la universidad es cuando se acabó todo naruto yo me acuerdo si pude no si si pude se murió todos mis amigos estaban de huella se acabó naruto y yo la mamá de que ya va a empezar boruto no es si pero si acabó en no acabó hace poquito eh porque yo no boruto acabó en 2017 no si yo me grabé en el 2017 pues hace poquito si vuelves hace poquito no no David no 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 mames eh ese es que ese coliflor está bien chingón jajaja bueno vamos vamos a promover a a a como se llama a a javi no a a David 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 se lo ha ganado vamos a promoverlo se lo merece yo yo empecé a ver Naruto ajaj ajaj ya había salido chipude 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 mira aguanta mira ahorita si damos cuenta en el recuento de daños dice que javi ha ido no 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 javi no muerto tres veces había peleado si hay dos cinco guerras y ha matado a tres hombres david ha ido cuatro guerras y sólo ha matado un hombre está bien cabrón como que darle protagonismo como que se excitaron por los personajes vamos a hacer un chingo y no vamos a desarrollar a ninguno y cuando hay que matarlo o nada más hay que desaparecer o vamos a desarrollarlo pero en relleno que ver con la historia o sea sí le entiendo pero por ejemplo mahiro academia también tiene un chingo de personajes y están más desarrollados el naruto verde me acuerdo cuando estaba saliendo me quiero academia y salió el especial especial de red rayos que se hace duro y el mismo tiempo que vi ese episodio vi todo como los unos 14 episodios que usaron para desarrollar al gordito y al choji como el como el albañil es como el porque tiene un flashback y dentro del flashback tiene otro puto flashback es un pedo no mames no mames van a matar a javi van a matar a javi eso es mi culo wey no va a matar adios javi ay no ay que bueno no caistes en el agua casi mataban a javi ay que putiza me metiste wey que pedo y el pendejo está en la bomba del simón wey yo me quedo así bueno yo había empezado a ver naruto en 2009 y me actualicé con con la serie de adolescentes que ya no me había decidido el nombre y volaba a javi ay que chifo de mí ay yo no me burlé con el terminator de este David ay ay no mames que pedo ay espérate ay no mames si lo vi con buff tambien ya va a morir ah no mames yo si lo vi yo si yo si vi el fondo yo si vi el fondo pero pero se quedo se quedo el cráneo del alemán el crí criminal Y los chiquitos Oh no mames que pedo con los chiquitos todo se carbonizó los chiquitos Bien Es que ya es el último capítulo Entonces todo valió verga Ah no mames que había ya va a morir No seas culo wey Pues mientras no te ataquen Todo está bien Soy un héroe wey Yo soy bunca boom De hecho si No sabía eh No me acuerdo No mames yo siempre quise un Tamagotchi De Digimon y nunca lo tuve ¿Un qué? Un Tamagotchi de Digimon Yo tengo uno Pero funciona todavía Y va corriendo por el creo Y se tropieza Se tropieza y lo rompe Y llora Y lo rompe Pero si tiene razón Ajá Y este Una prima me dijo No mames que crees Goku ya creció Rigo a la tele de la casa de mis abuelos Ajá Y estaba Dragon Ball Y este Estaba en el torneo Este Iba a pelear con Milk Ah si Donde lo cazan a huevo ¿Cómo Mario puede escucharnos? ¿Dónde está Mario? Porque estoy aquí al lado Ah ya Desapareció Su Tamagotchi Sí Fue por el cadáver de su Tamagotchi Y ahora ya está más muerto que Ah si por supuesto Sí Pero Ya está bien muerto Más que muerto Nunca tuve un Tamagotchi wey Yo no tuve de Oh no mames wey No mames wey O sea Hay que comprarle pilas Pero Pero si se la quitaste Me hubiera gustado estar en la primaria con Mario wey Él sí tenía juguetes chidos Era como Mira mis juguetes Ah mira aquí está No porque yo también tenía así Por ejemplo Yo me acuerdo que yo tenía mi disco de duelos de Yu-Gi-Oh No mames no Está bien teto wey Pero me mamaba wey Y solo el Miliano tenía otro wey Entonces los dos jugábamos juntos wey Yo tengo mi tarjeta de Oh no mames Yo tengo Ah la tarjeta Yo tengo el de tres cabezas wey El mío se vuelve de tres cabezas wey El mío se vuelve de tres cabezas wey Y lo saca wey Es una cosa rosa así Con tres cabezas Pinche pulpo Ahí te pasa wey Todavía nada de que el próximo xenomenoide Va a ser un zoom de nosotros jugando wey Chugui-Oh Sí es lo mejor Perguero wey Fue la primera vez que me sentí mal en mi vida wey Porque yo tenía mis cartas que comprar en la papelería Obviamente piratas Sí Ah también tú piratas Tú piratas japonesas Pero me tocó que mis amigos me abrieron wey Porque decían No aquí solo se hago con un original es culero Y yo pensé No no Es que no mames Es que Ay que pendejo Yo era bien tramposo wey Porque me acuerdo que siempre barajeaba Para que me saliera Exodia en la primera mano Y además seguro tenías a tus tres A tus tres dioses de gips Exodia papá Puro pinche exodia No mames Es que es el guilmón de la cuarta No mames Nadie peló Sí de hecho Ay yo sí te pendejo Ya no me corriste wey No me digas así El chino Me gustó Frontier Es que Mario sí Mario sí sí es A ver Pero es que sí sí es chingón Es que Gilmón es chingón Gilmón es verguita Gilmón Este el negro Y el otro Ese no tenía un primo El pálido El pálido Ramón Este parece débil Man no Ándale Más o menos Sabe quién es ¿Quién es? Era la fusión de Dimoni Ah ya sí Papá y el dramón O algo así ¿No? Papá y el dramón Lo fusionaban Sí sí O sea tenía Tenían Hacían del delicioso Ah no mames O megamón ¿No? Magnan gemón Magnan gemón Ah ese wey Estaba bonito Cuando lo hacías huevo Sí Ándale sí Oye también tengo Todos esos ¿Dónde? O sea Pues ya no los tienes Sí eh Y voltea Ya no están ahí En su vitrina El mismo primo Que tenía Pail Ramón Ajá Ah no mames Está bien chido Lástima que vas a tener que Que oponer una imagen Del juguete Porque no se alcanza A ver bien Desde la miniatura Yo me quedé En Greymon Y Metal Greymon Y ya ahí Está ahí Validerga O sea ¿De ahí ya no viste Nada más De Digimon? No wey Hubo una época Donde yo creí Que este Monster Rancher No sé si alguna vez Lo vieron Ah no mames Sí Uf ¿Cómo Monster Rancher? Yo creí Es que es mi punto Yo creía que Monster Rancher Era Digimon Y ahí fue cuando Ya me pedí Bien cabrón Es como O sea También es cibernético El mundo Pues a ver A ver qué pedo Y que funcionaba Con discos Y de hecho Era como una Playstation Y ahí arriba está El otro Y Gilmon Era Gilmon Grande Y Gilmon Está aquí Y también Si le pones pilas Te habla Y se come su carita Es que Es que Mario Es que Mario Sí tenía un chingo De cosas chingonas Sí Sí Pero seguro Era también De los que no te dejaban Jugar con ellos Estabas junto a él Y él Lo iba jugando No Sí Sí los prestaba De hecho Creo que me gustaba Era Llevar mis sables de luz Y agarrarme a putazos Con mis compañeros A mí me mamaba Jar Jar Binks ¿En serio? Era de los que sí están A fan ¿Eres fan de Jar Jar Binks? Se le nota De hecho Lo que sí me acuerdo Es que Lo que sí me acuerdo Es que Cuando salió La pico de Star Wars Creo que la 1 Que fue la amenaza fantasma ¿No? ¿Cuál es la 1? Sí La amenaza fantasma Salió en la Pepsi O la Coca como una Este Una Ajá Y que según con eso Jugabas o algo así Las coleccionabas Ajá Sí Que según era Para que Con la Pokebola Que tenía un imán Y un pinche resorte Los capturabas Mames Yo me acordé Sí Esas estaban cagadas Se ponía a llorar Se ponía a llorar No es que Yo me acuerdo Esa época Yo mataba Por una puta gorra Como la de Ash El de Ah es que Nada Seguiste ¿Verdad? ¿Verdad a grabar Sus programas favoritos En VHS Para poner Guardarlos Era bien Tienes que andar Al pedo Porque iban a llegar Los putos comerciales Del 5 De hecho Tengo mi ¿Tú detienes? Sonic X Lo tengo en VHS Ah Era Nintendomanía Yo grababa Nintendomanía O sea Que tienes Ahí Algunos capítulos De Nintendomanía VHS Y no sé Dónde está Ah Temeno Las películas Que pasaban En el 5 Como animadas Desgraciadamente Bien raras Que tenían Como una sección Los sábados Que se llamaba Como Cine 5 O algo así Que ponían La película De Tommy Jerry Sí La película De los ositos Cariñositos Esto Luego también Había especiales De música Esos me los grababa Mi mamá Este Tenía los videos De gorilas Los de gorilas Güey Y así Yo siempre Tenía curiosidad De que diablos Salía En la madrugada De Cartoon Network Antes de jamal VHS grabando Entonces dormía Y veía Que diablos Había salido En la madrugada ¿Qué? 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 Yo grababa Para quedarse Getor Exacto Para poder Cuando la tele Era primordial Y era de que No mames Así Ah no mames Murió Murió muy épico Ese cerdo Ah nomás Que puti Se le metiste Ah cierto Cuando llegaron A salir Como unos Unos plastiquitos Como holográficos De Smash Melee En el gancito ¿Holo? De Smash No No En el gancito Salieron unos plastiquitos En el gancito De Super Smash Bros. 1000 Ah si Si Ah no mames Ah cierto Por cierto Javi Moriste Pero no te fue tan mal Estaban bien chidos Estoy buscando imágenes En En internet Ajá Si los tiene Mario Lo odio Porque están Mario Mario traduce Bueno Di algo chistoso Aunque no escuches El audio del juego No shine 5-4-3-2 5-4-3-2 5-4-3-2 Increíble 5-4-3-2 5-4-3-2 5-4-3-2 extremos, pero podemos meterles una granada por él y hacer que floten de manera esencial. ¡Culo! ¡Bien hecho! Los coches tienen puercos, ¿eh? ¡Ah, sí! ¡Cabrón! ¡A ver! ¡Será, será Sheik! ¡Celda! ¡Celda domenada! ¡Ay, güey! ¡Celda domenada, sí! ¡Ya tienen muchos años! ¡Tienen muchos chance, Fox! ¡Sí! ¡Hola! ¡No mames! ¡Hola! ¡Pues de qué año es eso, güey! ¡El año del caldo, güey! ¡2003! ¡2003! ¡Ay, güey! ¡No mames, eh! ¡Están bien chidos! ¡Ya los había olvidado, eh! ¡Pero, güey! ¡Es como de me acuerdo que existen! ¡Ah, no mames! ¡Los tengo! ¡Y sabe dónde buscar! ¡Hay cosas que según yo tengo y están en algún lugar! ¡Al algún pinche lado! ¡Todavía se hace un carrito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, no mames! ¡Estaba muy chingón, eh! ¡Estaban chingón! ¡No, yo no lo recuerdo! ¡Bueno, también es que no tuve Nintendo! ¡Pero hay cosas de Nintendo en el gancito! ¡Sí, eso estaba bien loco! O sea, a ver, cosas de Nintendo en el gancito... O sea, es como... O sea, lo demás era Pokémon, pero Pokémon es como la golfa de Nintendo... Pues sí, aparte también este Digimon, pues estuvo en el Pan Bimbo, pero de Smash en específico... ¡Sí, está cabrón! ¡Sí, está cabrón! ¡Bueno, Mario, despídenos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Bye! ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Nos vemos, Tania!